Mala Si por ti Si por ti Yo sería capaz de morir Si tu me das amor sincero Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar No pagues por pecados que no existen Tan ofrecido un elitín Una supuesta vida mejor Que acabarás pagando aquí En el mundo color de rosa Con olor a cosas asquerosas Y así creció y se hizo fuerte Una mentalidad con el miedo arraigado en la gente Con complejos suficientes Va para un tren, va para un avión Y todo lo que haga frente Al desarrollo de la mente Inconscientes No saben lo que se pierden Lo que podrían encontrar Si abrieran sus corazones Si dejaran de pensar Lo malo que les va a pasar Por cierto, hacemos buena pareja Por cierto, hacemos buena pareja Si le pega y ella se deja Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieres matar Na na na, yo no te voy a dejar No dejen al pobre chiquillo en el banquillo Déjelo tranquilo, que aprenda el cuchillo A llevarse el golpe, a devolver lo que le toca Así es, la vida loca Tiro porque no hay otra Poco que decir si te van a partir la boca Ay señor, enséñame a caminar No me queda mucho todavía en qué pensar Si a mí no me comprende nadie, yo me siento sola Cuando va a prender, tú vas con una lavadora Voy a empezar a pensar en cambiar de mis horas No te quejes tanto, ya vas cien horas Los kilos que perdí, a quién se los tengo que encontrar Qué voy a hacer, si se atreven a venir a mi casa a faltar Nanay, yo no les voy a dejar, yo los voy a matar Mírame a los ojos si me quieren matar Nanay, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Nanay, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Nanay, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Nanay, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieren matar Na na na, yo no te voy a dejar Mírame a los ojos si me quieres matar